Eres ignorante, eres ignorante, no me gusta. ¡Tío! 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 ¡Ya! ¡Cabrón! ¡Ya! ¡Ya! Antes de empezar con la broma, yo les voy a explicar un poco de qué consiste esta broma. Sander y yo nos pusimos de acuerdo y dijimos, ok, vamos a hacerle una broma a Kim Morales. Tenemos que hacerle una broma a Kim Morales. Pensando en lo que podíamos hacerle, Sander y yo siempre, siempre, siempre estamos peleando. O sea, literal. Siempre estamos peleando. Pero obviamente siempre hay un respeto. Yo nunca me he dado con Sander por decirle así. Él nunca me ha dado. Siempre nos respetamos, pero peleamos. El punto es que decidimos hacerle una broma a Kim Morales en la que él y yo discutamos y nos demos. Pero ¿qué le dijimos a Kim Morales para hacerle esta broma? Le dijimos que íbamos a hacer un challenge, le explicábamos por encima de qué era el challenge, qué sé yo. Él dijo, pues dale, vamos a grabarlo. So, eso es lo que van a ver adelante. ¡Ya! ¡Sander! 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 ¡Sander, dale! ¡Sander, dale! ¡Sander, dale! Eso me la deja a cabo, tú, ¿no? ¡Sander! ¡Cabrón! Venga, 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 venga. ¡Si ya! ¡Muy bien! ¡Chayocos! ¡Gonza! ¡Se lo siento engañando! ¡Dios! ¡Chayocos! Una galleta de un día. ¡Para allí! ¡Muy bien! ¡¿Qué opinas?! ¡Para decirlo, ¿ustedes son súper nuevos? ¿O somos súper nuevos? ¿Cómo ustedes quieran? Yo no quiero grabar, pero dale, hacemos como ustedes quieran, dale, me quedo bien. Ay, c******o, p***o, p***o. Dale, dale, somos supernovas, somos supernovas, somos supernovas. ¡Vivo los combos, somos supernovas! Ya se han entregado bien malas para mí. Dale, explica el video. Tenemos papel y vamos a decir nuestro nombre y todas esas cosas, gente. Ya, 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 ya. No son las cosas que ahí me están. ¡Cállate, cállate, cállate! Algo se va a tirar. ¡Cállate, cállate, cállate, que lo voy a explicar! Ok, gente, hoy vamos a hacer un video en el cual consiste de que nosotros tenemos, mera, cada uno tiene cuatro papeles, con el nombre de cada uno. A mí me falta uno, me falta el de Pablo. Dale, ese tipo lo puso. ¡Huepo, huepo! Ok, gente. ¡Párense, me goma todo una galleta! 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 ¡Cállate, qué es tu mera! Hombre, yo estoy cómodo, bravo. ¡Cállate, quiero comer pizza! ¡Cállate, por qué estás bien irresponsable últimamente! ¡No, no, no, esto es muy bien! ¡Muy bien! ¡Sander, den el video para el miércoles! No, no, pero escucha. ¡Cacho, mala mía, no puedo! ¡Vamos a ver que iba a amanecer con este, editando el video! ¡Párense, tura! ¡Son prioridades! ¡Párense, te tienen que dar el super, porque tú también lo digas, no tienes nada que hacer, ¿me entiendes? ¡Eres ignorante, eres ignorante! ¡Eres ignorante, eres ignorante! ¡Si no sales con tu hermana, no coge el número! ¡Ah, no va a parar mi hermano! ¡Sigue jugando, déjate la boca, dale! Ok, so, hoy vamos a hacer un video con el que consiste de que, mira, tenemos cuatro papeles con el nombre de cada uno. Empezando y ya lo hago. ¿Qué pasa? No voy a hacer el de sonido. ¿Qué es esto, cabrón? ¿Qué es esto, bravo, cabrón? Es muy chiquito, ¿verdad? Es muy chiquito. No, pero si me saca. Siempre tengo las vibras más positivas para grabar y... Me viene chiquito. ¡Ay, yo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Eso es tuyo! ¡Pero! 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 Ok, gente, so, hoy vamos a hacer un video en el cual consiste de que, ok, tenemos cuatro papeles encima, con el nombre de cada uno de los que están en el video. Con el nombre de cada uno que está en el video. Juan Pablo, proyecta mejor la voz. Hablando como si tu fueras un mofofo en la boca. Víctor nos va a hacer varias preguntas, que está en la parte de atrás. Y las preguntas van a ser las siguientes. ¿Cuál es más probable que...? Y va a ser cualquier pregunta, pero que piense con cuál es más probable. Vamos a sacar... No, no, no se entendió. ¿Tú crees que es más probable? No, no, la bien. Me vuelve a decirla. Y la persona que pierda va a estar haciendo un reto súper asqueroso, pero nosotros lo vamos a mandar a hacer. Al final del video. Al final del video. Primera ronda. ¿Quién es más probable a que se vuele un pedo del otro? ¿Cómo ustedes pusieron? Yo también. Yo puse la grande porque es más fuerte. Yo puse la grande porque es más fuerte. Yo puse la grande porque es personal y... Ah, no, personal. Tú eres más mierda de personal. Yo puse la ronda. Cambiate ese pedo que está bien. Sí, sí, sí. Próxima pregunta. Próxima pregunta. Víctor, próxima pregunta. Las cosas se están poniendo calientes. No, pero tú no sabes con quién no coge el número. Eres ignorante. Eres ignorante. Eres ignorante. Y tú si no sales con tu hermana no coge el número. No, pero mi hermano. No, pero mi hermano. Porque cada vez te estoy ignorando. Váyate la boca. Dale. Próxima pregunta. Dale. Ponte, ponte. Ponte. Vete para qué chicas entonces. Baby, ponte. Vuelve una vez más y te voto. Ah. Vuelve una vez más y te voto. Dale. Dale. No, que no quiero que salgas. Una vez más, una vez más. Dale, baby. No salgo. Pues no salgo. No salgo, cabrón. No salgo. No salgo. Parate entonces. Parate. Parate. No me sigas tocando, parate entonces. No me toques. La verdad. Que te visita. No me voy a grabar esto, cabrón. No voy a grabar esto. ¿Qué va a joder de estar así? Ah, no sé. No me voy a armarnos entonces. Cabrón. No me voy a armarnos. ¡Lía! Baby. Me cargando, cabrón. No me coge. Si me tibu. No. No. Se ha acabado. Si me tibu. ¡Saltate! Tomás pulga. Pero cabrón. Ya. para que él no ha seguido nittyy que caje se fue la va a quedar que trabajo paso tenia pregunta se prelaven mami esta este este Cuidado Emi A que hacer Emi Ni p*** ¡Saca! ¡Cambio! Tiraste 100 y no me distes ninguno Tiraste 100 y no me distes ninguno A que es tu buena Ya, ya, ya No pegas ¿Pues me haces? ¿Juggado? ¿Para que tu veas? Víctor, víctor, métete ahí, métete ahí, Víctor, métete ahí, Víctor. Víctor, 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 víctor. Víctor, 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 víctor No, puede ser duro. No, pero nos tiramos para el cuerpo. Sí, yo no. Yo no sé si te das cuenta cuando nos hacíamos para darnos. Siempre hacíamos así. Y cruzábamos. No, pero ahí yo te iba a dar de verdad. Así es que no. No, pero aquí tú me diste de verdad por aquí. No sé qué es eso. Joder, esto no es un embuste. Sí. Sí, es un embuste. ¿Desde el principio? Sí. Me la creí desde el principio. Papi, mira. Esto es una película, joder. ¿Cómo cruzado de que era un embuste? Porque yo se estaba planeando hacer gato. Desde que llegamos. ¿Te acuerdas que yo fui para la Durango? Bueno, hijo, le vamos a hacer una broma que vi. Es que quedó muy... Muy real. ¿Qué es esto? Mira, mi gente, aquí lo tengo. Mira, mira, gente. Mámenme. Ay, fuck. Aquí pueden ver. Aquí pueden ver. Ya, es que no se ve. Anyway, dice. Vamos a pelear tú y yo. Broma Akin. Huaco se presta y nos vemos nerviosos. ¿Qué es esto, hijo de puta? Yo me lo creí full. O sea, juro, yo nunca me había creído algo tanto. Estoy colorado. Voy a pelear con Sander así por más que yo discuta. Yo nunca le voy a dar. Pero es que estaba en serio. Sí, te empuje. No, pero algunas veces Sander dijo, no, mira, amo. Sander se rió un par de veces. Me reí. No pudo aguantar. Lo que pasa es que como ya habíamos discutido una vez y yo me reí, ya. Pues yo dije... Caramba, yo... Caramba, yo... Larisa, yo voy a la burlona. La, 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 la. Estaba un pendejo. Un pendejo. Caramba, ¿qué carajo? Se lo juro delante de los ojos de Dios que esto se supone que no se haga. Que yo pensé que esto era verdad. O sea, estos pelean todos los días. Estos pelean todos los días. Mira, yo me siento bien caliente. Me pongo la mano en la cara. ¿Estoy caliente o no estoy caliente? Me dio duro un par de veces. Pero lo de... Me dio duro un par de veces. Lo de... Lo de aquí de que no quería grabar este era feca también. Sí. Por eso... Desde el principio ahorita. Desde ahorita. Desde ahorita que lo estábamos grabando. Exacto. Cuando tú dijiste, ah, estoy ignorante, qué sé yo, que estaba ahí. Eso era un gusto. Todo, todo. Ahí yo le dije a Sander, vamos a empezar. Y Sander me dijo, dale. Ustedes pueden ser actores, se lo juro, de Fasander Furio. Se lo juro delante de Dios que en ningún momento sospeché ni así. ¿Sabes? Yo pensaba que esto era real. Pero ya yo estaba esperando como que el cue, para empezar a arrancar duro la broma. Porque estábamos como que discutiendo. Sí, pero por eso... Yo ya, cuando él le esto el papel, yo lo iba a hacer como si le hubiera dado una galleta. Pero, like, iba a ser más corto. Entonces, yo le dije que pasara una, para que tú, usted la creyera más que íbamos a grabar eso. Y entonces, cuando él te dijo, ah, yo no voy a esto. Y como que dijo, ah, vete pa' lo que te delenca. Cuando Sander le dio los papeles, yo dije, aquí se... No, hubo un momento que yo me la creí bien brutal y fue. De hecho, no me acuerdo cuando fue. Bueno, gente, espero que les haya encantado esta broma que Pablo y yo decidimos hacerle a King. King, bienvenido. Bienvenido ya, por fin, ahora sí. Jurao, se lo juro, que en mi vida, o sea, nunca, yo tengo 18 años de edad, en mi vida a mí me habían hecho algo tan real. O sea, yo nunca me había querido algo tanto, se lo juro, o sea, 18. Así que, si te gustó este video, dale like, comenta tu parte favorita. Te canso. Y no, como siempre, les decimos. Las queremos. Las amamos. Las llevamos. Y hasta el próximo video.